La Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal y con organismos de la sociedad civil para dar cursos y talleres de capacitación para promover los derechos humanos. Son convenios generales que plantean la voluntad de todas las partes de coordinarse para dar cursos de capacitación, talleres, seminarios, pláticas y para difundir los derechos humanos por varias vías, campañas, difusión de materiales que pueden ser programados en el marco de estos convenios. Toda la sociedad civil son convenios que se vienen firmando en todo el país de manera abierta, general, invitamos a todas las organizaciones que se quieran sumar. La Secretaría Técnica es el área que se encarga de la capacitación para funcionarios, servidores públicos y sociedad civil. Hay un área que ha estado trabajando mucho con distintas instituciones dentro de las que se encuentran militares, policías, salud, por ejemplo. Al evento asistieron Federico Garza Ramos, titular de la Unidad Estatal de Derechos Humanos del Estado, con la representación del gobernador Rubén Moreira Valdés, Enrique Q. González, representante de la CNDH, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Javier Díez de Urdanivia, y representantes de diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.